En el recipiente grande eché dos mil pesos de bananos. Dos bolsadas grandísimas de bananos me dieron por dos mil pesos, maduritos. En la botella transparente, ahí tengo envasado de ese mismo banano ya procesado. Y en la otra tengo noni, que es una fruta típica de por acá, que se pierde, la dejan perder, y que es altísimamente medicinal también, se puede hacer vino de noni. ¿Cómo se hace esto? Simplemente se fermenta, se le echa panela y se va graduando la cantidad de panela todos los días. Usted la prueba hasta que sepa rico y se deja fermentar. Mire, aquí eché los bananos sin licuar. Usted puede licuarlos o puede hacerlo de esta manera y después los licúa. De todos modos, esto se va deshaciendo ahí. Esto es un probiótico maravilloso para el estómago. El banano, usted sabe que contiene muchísimo potasio. Entonces, es excelente. Gracias.